¿Qué va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿arrestamos? No, ¿qué por qué me dicen? ¿Catico? Todo por tu culpa. Pedime perdón. Me cuesta entrarle porque está siempre muy a la defensiva. ¿Vos qué querés de Pedro? Que me regale un perrito que yo quise toda la vida porque me estoy por ahí a vivir sola. No hay besos. Ojo, no me des. Muy bien. Vos tampoco me vayas a mí. Te voy a dar un bife, ¿eh? Besos y bife. Esta es la primera foto que yo subí al Twitter en la casa de Chato Prada. Que se la ganó, viste yo, el año pasado. ¿Cuándo pensaste vos? Ibas a ser el novio de Paula y ibas a ser amigo de Zayda Nara. ¿Ah? ¿Cuándo? Tenés que ir de rodillas hasta el Vaticano porque esa cara que tiene Peter y Paula. A usted, Peter, le quiero decir dos cosas. El milagro de Argentina, Argentina, país generoso, como yo le decía allá en los 90. Usted tapa de la revista Gente. Es una locura. Tapa con Paula Chávez. Queremos tener cinco hijos, dice el señor en la tapa de la revista Gente. Mirá estas fotos. Si todo sigue como hasta ahora, nos casamos en un año. Todo esto es como muy raro para mí porque, bueno, yo soy productor y no estoy muy acostumbrado. Pero bueno, con tranquilidad. ¿Apretaron? Pará, pará. ¿Pero qué? No. ¡Sí! ¡Se apretó! ¡Bravo! Ya están, ahí, se apretaron. Todos ya están como para estar de novio. Vamos, Pepe, viejo. Pará porque, a ver, uno tuvo ya relaciones todo. ¿Qué más lindo que... ¿Ya tuvieron relaciones? ¿Qué más lindo que... ¿Qué más lindo que... ¿Qué más lindo que... ¿Qué más lindo que... Quizás te puedas preguntar... ¿Qué le hace falta a esa noche blanca? Lo que hacen a Montaner. A nuestras vidas que ya han vivido tanto... Que han visto mil colores... De sábanas de seda... Y bueno, me increpé. Dijiste, voy ahora para tu casa. Voy a tu casa y en 10... Estaba a 7 cuadras yo. Imagínate, llegué, estaba todo transpirado, todo ordenado, alineado, que yo dije... El año pasado, cuando dormíamos juntos y veíamos... La cuento siempre, la repetición de Canosa diciendo, no, es todo mentira. Y ustedes viendo la tele juntos y se van a llamar a decirle, Viviana, estamos acá. Y bueno, hoy se cumple un año de que lo registré en mi vida. La verdad que me haces muy feliz. Me haces... Lo que decía, me das mucha paz. Mucho amor y... Y la verdad que quiero estar toda mi vida con vos. Te elijo día a día como el hombre de mi vida. Que te amo con toda mi alma. Y que me encantaría que lleguemos a viejitos juntos, queriéndonos, amándonos y respetándonos. Hay que tener química acá, como tenemos en la pareja. Hay que tener química en la pista de baile. Vamos, tenemos al novio. No sé cómo se lo definiría a este muchacho. ¿Sale o no? Vamos bien, vamos bien. ¿Qué son? Se están besando. Ya se están besando. ¿Qué son? Ya se están besando directamente. ¡Más allá! ¿No están de novio? ¿Qué, qué, qué hacen? ¿Quién nos corre para poner un rótulo de algo? ¿Qué salen? Se besan. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? No son novios. No son pareja. Tuvieron relaciones intimadas. ¿O qué pasó? No son amantes. No son pareja de mujer. No te vamos a contar. Conociéndote Mi malo pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz De tu piel Yo nunca pienso, la verdad que trató... ¿Me encantaría casarte? Me encantaría. ¿Ahora? ¿A usted, Alfonso, le gustaría casarse? Con ella me encantaría. Recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Clanes de casamiento hay? No, este año no. El año que viene seguramente. ¿Sí? Pedro Alfonso ¿Acepta usted por esposa a Paula Chávez? Le dio a mi corazón. Acepto. Paula Chávez ¿Acepta por esposo a Peter Pedro Alfonso? ¿Acepta por esposo a Peter Pedro Alfonso? Sí, acepto. Señores, los declaro marido especial. A su futuro marido hay Paula, ¿eh? Me dijeron que antes del fin de año va a venir una propuesta. No, perdón, arranca y hace. Yo creo que voy a estar con cinco pibes y todavía no me va a pedir casamiento. Recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este año hay casamiento, señoras y señores. ¡Va, lo colocaste, Horacio! Os declaro marido y mujer. Tiene un gran año y encima acompañado por el amor es la perfección. No pueden pedir nada más. Pueden pedir un Alfoncito. Te voy a contar lo que le pasa a Pedro Alfonso en este momento por la cabeza. La vio venir con el solero. La fue en tiraldeja y dice, ¿por qué se tuvo que poner ese solero? Después es una foto de una madre. En algún momento van a tener que buscar un hijo, ¿no? ¿Para cuánto lo tienen pensado? ¿Casamiento el año que viene? Ya está. ¿Va a ser después o antes? Después, después. ¿Primero casamiento? ¿Qué sexo le gustaría? A mi mujer. ¿A usted? Varón. Lo único que todavía no se acuerda es para la cantidad de hijos. ¿Y el sexo? Y la cantidad se puede ver. Ahora, el sexo es azar. No vamos a poder determinarlo, así que vamos a ver quién gana. Ella quiere varones, yo quiero mujeres. No quiere competencia ella. Ya, no quiere competencia. O una está bien. Vamos a ver qué pasa. Y sí, estoy embarazada. Voy a ser papá. Te amo. Desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo. Espera, le estás descubriendo. Atención. Este es tu marido. Ese es el que te tenés que bancar. Va a ser el padre de tus hijos. Y acordate. Te amo. Te amo. Te amo.